Mueve, dándale mamita mueve, 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 mueve Y los solteros, ¿dónde quedamos los solteros? A ver la vueltecita solteros La vueltecita Pero déjense querer muchachos, así como Despacito, pero despacito, una vez más despacito A ver, a ver La vuelta, así, 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 así Eso A ver, los solteros hacia abajo Vamos Abajo, ahí Suavecito Arriba, arriba La máquina del tiempo A brincar, a brincar Brincando Que se vea el ambiente, señores Venga, a brincar, a brincar Ahora vas a escuchar todos los días, así La máquina del tiempo Arriba Ambientazo total Bicentenario Cerrando las piezas de San San Francisco Mucho enamorado Movimiento total Vamos a bajar la velocidad tantito Continuamos Vamos a bajar la velocidad tantito